A David Maciola, farmacéutico de nuestra ciudad, que está en línea. David, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, vecinos. ¿Cómo le va? Un gusto dialogar con usted. Igualmente. David, ¿qué es lo que está sucediendo aquí en Rufino? Bueno, está sucediendo a nivel nacional. Falta de medicamentos. ¿Cómo se las arreglan ustedes en esta situación? Porque me imagino que todos los días deben llegar los clientes y a buscar algún tipo de remedio y se encuentran que hay gente que lo debe hacer en forma permanente, de utilizar remedios, y otros que, bueno, vienen con una receta, ¿no? Sí, realmente las faltas existen. Las faltas existen en las droguerías y, bueno, las droguerías, la explicación que dan es que las normativas vigentes que existen no hace mucho tiempo, sobre todo en este último tiempo, es solamente con los medicamentos no elaborados en la República Argentina. Son aquellos medicamentos que vienen industria de otros países, aunque sean del Mercosur, industria brasilera, otros que traen de Uruguay y otros de otros países. Estos productos están en la aduana. Es lo que nos explican a nosotros. Y los van liberando lentamente. He encontrado esta semana, por ejemplo, productos que han estado en falta durante 15 días y han ingresado. He encontrado otros productos que aún así lo estamos pidiendo diariamente en todas las droguerías y no han ingresado todavía. Me han comentado que suero también. Hay algunos que no han ingresado, no se consiguen. No entendí la pregunta. Suero, ¿también me han dicho que hay problemas? Yo hasta el día de hoy no lo he notado. Ah, perfecto. Sí, hasta hoy. Aquí tengo una lista de esta que yo estaba leyendo recién. ¿Reliberán comprimidos y gotas 20 miligramos? Sí, realmente no. El original, o sea, con el nombre comercial de Reliberán no está en existencia, pero... Hay un reemplazante. Claro. Más que un reemplazante, tenemos que ir al origen de la droga, ¿no? Claro. La droga es única, en este caso la metoclopramida, y Reliberán es el producto comercial más conocido nuestro. Ante la falta de Reliberán, las farmacias estamos entregando otras metoclopramidas de otros laboratorios que obviamente son nacionales, en las cuales no existe la falta del producto. Claro. Eso, en realidad, en lo que a mí me refiere, no causaría ningún inconveniente. Es un poco, David, es un poco como hace un tiempo atrás cuando surgieron estos reemplazos de medicamentos que son monodrogas y que salen mucho más barato. Sí. ¿Se soluciona con esto? Se soluciona, sí, con eso. No sé en algunos productos si son mucho más baratos, o más baratos, o igual. Claro. Pero la solución existe. En la gran mayoría de los casos, la solución existe. No sé si yo puedo dar nombre de algún medicamento. Sí, 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 ningún problema. Yo acá tengo en la lista esta, dice Lumigán, Gotas, Cenical, Ajiolac, Buscapina, Batrín, Compuesto, Rivotril, Ecotrim. Muchos han ingresado. Pero ustedes acá tienen de problema la ciudad. Sí, sí, tenemos ese problema. De todas maneras, no hay muchos productos que sean irreemplazables. La gran mayoría tienen solución. Claro, es una ventaja, ¿no?, que se puedan ir solucionando. En lo que se refiere a drogas para enfermos oncológicos, ¿tienen algún tipo de problema? Nosotros acá no me ha tocado vivir ninguna situación. Generalmente, estos medicamentos oncológicos los manda la obra social. Por ejemplo, PAMI, nosotros mandamos la receta vía fax, mail, escáner, y la medicación llega a la farmacia. Hasta ahora nos está llegando. O sea, no lo comercializamos nosotros de comprarlo y venderlo, sino que la misma obra social lo provee, por intermedio de la farmacia en este caso, al afiliado. Hasta ahora no he notado ninguna falta. David, entonces podemos decir que en alguna forma se está solucionando, reemplazando con otras drogas o otro tipo de marca, y no sea tan grave la situación. Habría que analizar cada caso en particular, ¿no? La gran mayoría, aún que me ha tocado, hasta estos días me ha tocado, ha tenido solución. Otros de industria canadiense, por ejemplo, que solamente viene de ahí, está en falta y no hay solución. ¿Y a la vez el tema costos ha aumentado o no? Se mantiene más o menos todo. No sabés, Juan Carlos, que no lo he notado a eso. No lo he notado, porque más o menos el año pasado han tenido unos tres, no recuerdo si tres o cuatro aumentos, los medicamentos cada tres meses más o menos venían dándole, por el gobierno nacional autorizaba los laboratorios, y iban teniendo un aumento que no era tan significativo, sino aumentos entre el 5 y el 7%. Pero yo ahora estos días no he notado. Bueno, una tranquilidad entonces para la gente aquí en Rufino, que los medicamentos en alguna forma, si no está lo que es recetado, hay una alternativa o un remedio alternativo, y en lo que se refiere a, me mencionaba, drogas oncológicas, no hay ningún tipo de problema. Sí, te repito esto, Juan Carlos, o sea, en la gran mayoría se pueden reemplazar por medicamentos de origen elaborados nacionalmente. En temas oncológicos, te repito, a mí no me ha tocado vivir, porque la mayoría de los oncológicos no pasan por la farmacia. Claro, se maneja directamente a través de la obra social. Exacto. David, te agradecemos mucho tu gentileza de habernos atendido. No, gracias por llamar, eh. Que pase un buen día. Gracias. El farmacéutico David Manciola, una de las más importantes farmacias de nuestra ciudad, nos estaba comentando sobre esta situación, que usted lo debe haber escuchado por televisión, o comentarios aquí en nuestra...